El incendio de una vivienda en el fraccionamiento Magisterio Sección 38 causó la movilización de los cuerpos de emergencia, pero afortunadamente los daños solo fueron materiales. El reporte llegó al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 7 de la mañana cuando vecinos de la calle Jesús Cueto y el Boulevard Sección 38 solo solicitaron apoyo ya que estaba saliendo humo de una casa. Al lugar llegaron elementos de bomberos, quienes fueron los encargados de ingresar a la casa, la cual estaba abandonada y no contaba con alguna cerradura, por lo que siguieron con las labores para sofocar las llamas en uno de los cuartos de la parte frontal. Los apagafuegos señalaron que en el lugar habitan personas en situación de calle y se presume que pudieron haber encendido una fogata para estar mitigando el frío durante la noche y se quedó alguna brasa, lo que ocasionó el incendio. En cuanto a las pérdidas, solamente fueron daños materiales en muebles abandonados y una gran cantidad de basura acumulada descartándose lesionados.